Y miren, antes el instinto de padres y profesores le ayudaban a los estudiantes a elegir su profesión. Ahora ellos tienen la oportunidad de conocer su carrera con orientación especializada de las universidades. En Colombia, uno de cada cinco estudiantes universitarios cambian de carrera después del primer año, por lo que la orientación vocacional a alumnos durante el colegio es sustancial para ayudarlos a elegir su profesión y evitar la deserción estudiantil. De esta manera, todos los estudiantes pueden conocer a detalle la carrera que les gusta y escoger su futuro profesional y la carrera que les gusta de una forma consciente y reflexiva. Desde las universidades se realizan acompañamientos para que estudiantes junto a sus padres vivan la experiencia de descubrir la carrera que les interesa. Cuando me estaban dando la explicación acerca de la biomedicina, me dieron muchas ganas de estudiarla, me dieron ganas de saber cómo se sentiría estar en el diseño y la creación de los mismos. Para conocer sobre las carreras, becas y demás información, la Universidad Autónoma de Occidente abre sus puertas el próximo sábado 27 de mayo a las 8 de la mañana.